y seguimos en enfocados segundo bloque voy a bajar un poquito la voz porque no le gusta que lo diga a los gritos ella es nadie a márquez diputada electa en este caso por arriba en auquén nadie gracias por estar enfocados por favor un placer vinimos antes obvio que venimos después bueno sabes que no como otros quienes no vinieron no no sé digo por ahí hay gente que cuando gana quiere venir cuando pierde ajá no sé si ha pasado tendría que revisar dando mal de memoria pero sabes que me acuerdo de algo si que hay personas que vinieron y te tuvieron presente guagliardo angélica lagunas tienen o de alguna manera les hace ruido tu presencia ahí este en lo que sea va a ser el gobierno después del 10 de diciembre la pregunta es si vas a tener algo que ver con educación como para que tengan haga ruido tu nombre yo creo que ellos no les hace ruido un nombre lo que les hace ruido es la gente que piensa y que trabaja por la educación hace cuántos años que viven de la educación y no hicieron nada por la educación entonces si tendrían que estar preocupados porque nosotros vamos a hacer un gobierno donde promueva que realmente los días de clase se cumplan donde trabajemos por los niños que es lo más importante después lo que digan en términos personales nada más es un halago no llevo ni cuatro años de concejal y parece que soy un tema para ellos les interesa que me recuerden así que no sabía ni que me conocía al menos guagliardo así que gracias por los halagos hablan más de quien los dice que de quien los recibe pero corren riesgo la educación pública con la presencia de nadie a márquez no la vamos a fomentar corren riesgo los que quieren que la educación pública no funcione corren riesgo los sindicalistas que hablan hablan y están en cargos de educación hace muchos años pero no 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 promueven realmente la educación corren riesgos los que hablan de educación y son unos mal educados porque ni siquiera pueden saludar a alguien cuando cuando lo saluda como es el caso de la señora entonces imagínense si una persona así está a cargo de una escuela que no tiene la interesa de saludarse entre dos adultos que le puede enseñar a un niño así que bueno basado de ese tema quiero consultarte porque justamente en la nota previa habíamos hablado de si se votó o no la corrupción si era un valor o no bueno sería un resultado consideras que empezó la corrupción si yo creo que si empezó la corrupción no solamente la del banco provincia con los planes sociales peso una mala gestión que es una forma de corromper cuando no administras bien los recursos de una provincia lo que estás haciendo es que el recurso donde debería llegar y no llega eso es una forma de corrupción cuando privilegiadas algunos sobre otros es otra forma de corrupción y creo que la gente está diciendo basta eso basta a mezclar las funciones a que se mezcle el partido con el gobierno a que se mezcle el dinero público con el dinero privado y para mí fue un fuerte llamado de atención a la política para decir basta no queremos esto y especialmente lo tenemos que decir de un partido que gobernó más de 60 años la provincia donde donde hay gente que realmente el partido significa mucho para ellos y estaban tan dispuestos a poner por encima sus valores que estuvieron dispuestos a votar un espacio que quizá no llevaba el cartel de su partido entonces para mí eso es muy loable tanto como lo dije la vez pasada Rolando Figueroa que es una persona que decide bueno no saco los pies del plato de la corrupción de la mala administración y voy a empezar un nuevo modelo como aquellos vecinos que votaron que son del mpn y que dijeron bueno nosotros también decimos hasta acá y votamos un nuevo modelo lo que se viene justamente es un mpn renovado u otra cosa no esto es un espacio nuevo donde por supuesto que hay gente del mpn como hay gente de otros espacios políticos lo que nos vincula no es el espacio político sino que todos estuvimos dispuestos a salir de nuestra zona de confort y de comodidad para apostar a nuestros valores es decir el del mpn el del frente de todos el de avanzar el de democracia cristiana con arriba neuquén el del pro el de la ucr lo que nos vincula no son los espacios políticos sino lo que queremos de neuquén entonces esto es un espacio nuevo sin duda alguna referentes del mpn hablábamos y sovic por ejemplo un viejo referente del mpn te llamó hablaste con él no no me llamó no tenía la obligación podría haber tenido la grandeza o la delicadeza pero no la tuvo ninguna de las dos no sabe si te votó y no me lo dijo no sé si votó a mí me llama la atención el voto secreto pero me llama la atención el voto de sovic porque digo estaba el candidato elegido por zapat que calculo que no va a elegirlo en teoría rolando figuero a vos digo no sé qué habrá votado me llama la atención no ha venido sabes que no hemos tenido la posibilidad de hablar con sovic no quiere salir en los medios todavía y bueno cada uno tiene sus tiempos y obviamente tendrá el su proceso seguramente lo hará y seguramente lo hará acá bien contando un poquito cómo ves esa legislatura vas a estar en la legislatura finalmente vas a ser tipo y ahora te dice no yo voy a estar en el ejecutivo no 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 lo hablamos con rolo desde antes yo le dije que no lo hacía por un tema de asegurarme un cargo por si las dudas a mí me gustan los cargos legislativos creo que es lo que soy buena y creo que no se puede aportar así que mi perspectiva es apoyar el gobierno desde el legislativo así que ahí estaremos trabajando apoyando el espacio muchos bromeaban que iba a ser a mujeres y diversidades no 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 pero no por el espacio porque realmente yo lo hice convencida que a mí me gustan los espacios legislativos después el espacio requiere otra cosa y qué sé yo será una una nueva conversación pero honestamente le cuando lo hablamos con figuero y él me dijo qué expectativas yo tenía yo le dije que era esa que independiente no lo hacía para que si él gana voy al ejecutivo si no gana me quedo o con alguna especulación a mí me gustan los ámbitos legislativos fui formada en eso me parece que es en lo que soy buena y en lo que puedo aportar si después pasa otra cosa me sentaré y lo digo pero espero que no pase otra cosa porque realmente me gusta me gusta el ambiente me gusta el espacio y creo que desde ahí puedo apoyar a todo el espacio y a gloria ruiz como como vicegobernadora va a estar linda la legislatura digo vas a ver mucha variedad muchas personas diputados diputadas con los que vos tenés ciertas diferencias si querés te los nombro no sé no se empiezo en domínguez en blanco en ricomini me llevo súper bien con domínguez a blanco no lo conozco me dijeron esta semana que era el diputado de izquierda no la verdad no lo registro con ricomini comparto muchos temas otros no y otras las formas como lo he dicho también públicamente o quizá el frente a un error no haber salido a decir bueno esto no es así o está mal o cambiarlo la cooperativa en cuestión sigue siendo contratada por el municipio a mí no me parece entonces digo lo que me parece y digo lo que no me parece pero siempre siempre me van a ver hablando con todos y no tengo ningún inconveniente en ese sentido dijiste la cooperativa y cómo imaginás la relación de gaido con fideroa y bueno va a ser brava esa una sonrisa viste si no se te está tomando una sonrisa no la verdad que no tengo la bola de cristal yo creo que tenemos que intentar ser protocolares ser institucionales y poder ir digamos en base a lo que necesitan los ciudadanos punto aparte creo que gaido está haciendo muy mal gobierno una muy mala administración municipal porque está replicando el mismo modelo de provincia en la cual le dijeron que dijeron que no en vez para mí de tener una lectura poner lo que pasa ahora con el defensor del pueblo una de las cosas que se dijo que no en la provincia esta confusión entre los órganos de control donde estaban designados los mismos que eran del partido en el poder judicial los mismos que eran funcionarios digamos esta mezcla esta vulneración de la república es lo que la gente dijo que no lamentablemente ahora estamos en un concurso donde tenemos funcionarios municipales y concejales en ejercicio de la función donde se les hace la entrevista siendo concejales para asumir como defensores del pueblo y en la defensoría del pueblo es un órgano de control municipal yo siento que si se confirma alguna de estas candidaturas eventualmente en el defensor de del pueblo el pueblo pierde un defensor y gaido gana un defensor yo creo que en esto gaido debería haberles pedido a sus propios funcionarios que no lo expongan a él y que no se expongan y que no expongan el espacio con lo cual entiendo que al no pedírselos al menos al no pedírselos está avalando esta vulneración del defensor del pueblo que tiene que ser totalmente autónomo y no recibir instructivas de ningún funcionario ahora todavía se puede cambiar eso porque cuando uno habla en los pasillos con diferentes actores obviamente concejales te dicen que bueno ya a los 10 votos el mpn los tiene con lo cual no queremos spoilear nada pero rey sería el defensor del pueblo se puede llegar a cambiar eso teniendo en cuenta esto que mencionas a ver si tenemos algo de grandeza sí si la vamos a tener lo dudo se necesitan 10 votos hay 6 del mpn más el frim que ha sido como el alumno digamos el concejal los dos votos de los quirovistas que se transformaron en no sé qué después en mpnistas pintados digamos después se transformaron en libertarios y vuelven van a volver a ser oficialistas y libres del sur que lo único que tienen de verdadero nombre es que son del sur en este caso pero libres evidentemente no son y menos al quedarse sin cargo y siendo una de las conductoras del espacio asesora de la legislatura de la provincia de neuquén del vicegobernador me cuesta creer que de eso digamos que no tengan los 10 votos yo lo que sí hago es apelar apelar a que realmente el defensor del pueblo es fundamental y tiene la característica que debe tener es ser totalmente independiente o lo más independiente posible me cuesta creer que un concejal y vuelvo vuelvo a aclarar con la gente porque el público se renueva con quien me llevo perfecto en términos personales y a quien realmente aprecio pueda tener ese grado de libertad de poder sentarse en la banca de los vecinos cuando hasta hace dos meses estaba haciéndole campaña al intendente y cuando podría haber renunciado a su cargo antes de hacer la entrevista y renuncia a su cargo con fecha posterior ¿por qué? porque tenía que terminar cosas que hacer es decir él puso como primordial las cosas que él tenía que hacer en vez de al pueblo ¿cómo va a poner después? al pueblo primero en vez de los mandatos que pueda pedirle gaido no digo directamente pero siempre ¿no? está esa sutileza la última tiene que ver con la bueno transición es parte de la transición está lo de desarrollo social digo ustedes van a recibir eso con algo resuelto con culpables bien marcados ¿qué se sabe? no la justicia es la que tiene que resolver eso ahora doy mi opinión no te esquivo a la pregunta gracias gracias por favor me cuesta pensar me cuesta pensar que sea algo que pase y que nadie se haya dado cuenta o sea a mí perdónenme mi falta digamos de confianza pero los funcionarios del banco no se dieron cuenta lo que si nosotros podemos hacer es una investigación un desrecibido exhaustivo y poder ver qué es lo que le podemos aportar a la justicia pase lo que pase es la justicia la que lo tiene que resolver a veces me gusta y estoy de acuerdo y a veces no va a haber nadie ligado a eso que esté con ustedes yo no conozco o te soy honesta yo no conozco y espero que si hubiera alguien ligado tiene que actuarse de la misma manera porque si no no vinimos a cambiar no vinimos a hacer algo nuevo vinimos a hacer más de lo mismo y si tapamos vuelvo a decir lo digo con total interés y libertad porque aparte como no conozco a todos y no sé si tu pregunta viene referido a alguien yo soy muy inocente para preguntar soy muy inocente si más o menos como la libertad del concejal después si asume de defensor así de no lo sé digamos pero realmente si vos me preguntás qué es lo que quiero y lo que voy a trabajar y que lo hago siempre es por la transparencia y si nos equivocamos tenemos que decir mira nos equivocamos y asumir las consecuencias de quien se equivoca sea cual sea creo que eso es lo fundamental si no seguimos siendo lo mismo y no algo nuevo y yo aposté y creo que todos nosotros apostamos y confío plenamente en que se equivoca y no lo que se equivoca que Rolo lo va a hacer así apostamos para algo nuevo Neuquén necesita algo nuevo la gente dijo basta de lo mismo bueno muchas gracias a ustedes bueno así pasaba Nadia Márquez y con esto un nuevo programa de Enfocados recordá que la realidad cambia depende del foco con el que la mires y también recordá de suscribirte en nuestro canal de YouTube para ver todo el contenido nos encontrarás como Enfocados TV así en todas las redes nos vemos cuando la semana que viene acá en Enfocados Enfocados TV así en todas las redes sociales ¡Suscríbete al canal!